¿Qué pasa cuadrilla? Buenos días, ¿qué tal estáis? Vamos a ir al fisio a revisar este tobillo cabra que todavía nos duele bastante y esta espalda. Así hablamos con mi amigo Álvaro y hacemos un pequeño resumen de esta colina triste que ha sido una auténtica pasada. Buenos días, traigo la máquina por no dejarla en el coche, que la bici no me fío de dejarla en el coche, prefiero dejarla aquí a resguardo. Hoy toca revisión del piloto y luego llevamos a revisar a Vicky la bici. La pegamos aquí un golpe y está doblada la patilla, así que enderezar la patilla. Este es el pie, ¿no? El izquierdo. Sí, el tobillo izquierdo es el que me duele. Bueno, ¿y el primer día qué? ¿Cómo fue la cosa? ¿Entrasteis en calor bien rápido? ¿El primer día? Bueno, el primer día estaba más nervioso, unos nervios. Pero menos mal que las hallar bien la tapa, ¿no? Pero me lo conocía de memoria, me lo conocía perfecto, me conocía casi cada piedra. Y conocérselo en aquel terreno ayuda muchísimo. Muchísimo, muchísimo. O sea, no hablamos de segundos, sino de minutos, lo que puedes ganar en ese recorrido, conociéndotelo. Pero eso también es trabajo que has hecho. Claro, claro, claro. Y la etapa es súper chula, ¿no? Ahí pegó. ¿Y cuándo te pasó esto? ¿De la piedra en qué etapa? Eso, en la tercera etapa, en la tercera etapa, a mitad de etapa, saltó de la bici de Jesús una piedra, saltó de la rueda trasera. Porque vais despacio eso, ¿no? Me pegó un jetazo, estuve un minuto sin poder pedalear, pero suerte que seguíamos bajando y luego se me pasó. Pero suerte que pudimos acabar bien la etapa, pero hay amigo... Sí, pero imagínate que te pilla un poco más abajo, rompe el cierre de bola, lo que sea, y te quedas sin zapatillas. Claro. O que salta y pega en la rodilla. Y ahí ya no puedes pedalear, ¿sabes? Pero luego se hinchó por la tarde y un dolor... ¡Qué dolor! Y te hacen la tendinitis luego, macho. Es que cuando se inflama, esta zona, luego el tendón no funciona bien. Menos mal que estamos de vacaciones. Pero ayer por la tarde, con la mujer, venga a subir y bajar escaleras. Venga, que hay que bajar este armario. Venga, que hay que cambiar la ropa. Venga, que... Así no, el tendón no se va a recuperar en la vida. Bueno, lo arreglamos, hoy lo arreglamos. Lo que estábamos hablando, la primera etapa, una crono espectacular. Sí. Espectacular. Yo no creo que haya cronos en ninguna vuelta por etapas como la de... Como esa primera. Como esa, como la del risco. La gente flipó. O sea, es una zona muy guapa, muy cerrada, bosque cerrado. Muchísima piedra, porque me decía la gente, pero ¿quién ha puesto tantas piedras aquí? Me parece que están puestas a mala leche. Y yo me lo conocía muy bien. Igual por eso estaba muy nervioso. También que el día anterior estuve trabajando hasta las diez y media y... Pensaba que iba a estar cansado. No sabes cómo vas a ir. ¡Puah! Tenía uno nervioso encima que no podía con ellos. Oye, si la etapa reina, la segunda... Le hicisteis de lujo ahí, ¿eh? De menos a más. Sí. Sí, porque hace diez días la etapa reina la hicimos entrenando. Y lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal entrenando. Y entonces, corriendo, creía que me iba a pasar lo mismo. Entonces, animabas tranquilos. Y a mitad de carga me metió el bajón. Y digo, ya la hemos liado, igual que entrenando. Pero subimos regular. Comimos bien. Bebimos. Y a mitad de carga fuimos de menos a más. De menos a más. Y acabamos muy, muy bien la etapa reina. Muy bien. Es que fue la clave, ¿eh? Sí. Todo el resultado, esa segunda etapa, marca mucho la diferencia. Digo, hay que ir con cabeza. Con cabeza para mantener el top 10 que teníamos. Y la verdad es que salió bien. Salió bien. Y las bajadas lo disfrutamos... Eso te iba a preguntar. Buah, la zona de San Cristóbal, guapísimo. No, tráfico no. Porque nosotros, como vamos entre los 10 primeros, no pillas tráfico. Y la famosa bajada de la cascacera. ¿Cuál? La última etapa. ¿La cascacera? Sí. Ahí bien, ¿no? Bien. De los pocos que le hicisteis montado. Bien. Bueno, los primeros bajan casi todos montados, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. No se lo piensan. Sí, sí. Ahí sí que hay piedras, ¿eh? Buah. He visto vídeos y la mayoría de los de cabeza bajan montados. Sí, sí. Y es como ir sobre el hielo. Patinar ejercitivo. Culo atrás. Los brazos dejados descansados. Porque si bloqueas la dirección... Al suelo. A ver, la técnica tuya está bien. La clásica. La clásica. La técnica de Mayavilla es brutal. Eh, baja muy rápido, ¿eh? Hostia, pero es que brutal. A mí me lo he visto en el vídeo y digo, pero ¿cómo puede bajar así? Baja. Muy, muy rápido, con un pie fuera. Ha sido impresionante. Porque yo tuve que frenar un poquitín antes. Porque si no me le comía y luego no le enganchaba. Y luego ya no eran capaces de cogerle a Jesús. Y esa bajada me encanta. Me encanta la cascacera. Luego, después del primer tramo, es más flow, más altitos, curvas cerradas, más guapo. Pero ese primer tramo de la cascacera, espectacular. Voy a tener, voy a tener el tío, ¿eh? Hombre, ¿este año no has ido a la cascacera? Llevo años sin ir. Igual hace 3 o 4 años que no lo he grabado. Yo he de reconocer que una bajada antes la había hecho, ¿eh? Hace 10 días hicimos un reconocimiento de un poco de la tercera y cuarta etapa. Y bajamos la cascacera para ver qué tal estaba. Y es de los peores años que está el terreno. Está más suelto que 3 años. Y oye, en cruzar el río, ¿cómo fue aquello? Cruzamos el río en la etapa reina, en la arlanza dos veces le cruzamos. Y la verdad es que bien, que bien porque refrescaba, porque fue la etapa, el jueves y el viernes fueron las etapas de más calor. La verdad es que pasabas la arlanza, refrescabas el cuerpo, las patitas y venía muy bien, muy bien. Y claro, la bici al hombro para no mojar la cadena, no mojar la transmisión porque es bobada. Intentar pasar el río no le vas a pasar. Ya. Y de cara a la nutrición y a la hidratación de ese día, de la etapa larga, ¿qué hiciste? ¿Es todo con un botellín? ¿O llevabas algunas sales? ¿Cómo lo sueles hacer tú eso? Pues en la etapa reina llevaba un bote de agua y un bote de sales de salida. Y luego teníamos a un amigo que nos daba agua en los avituallamientos y teníamos preparado otro bote de agua y otro bote de sales. Mi amigo Jesús para los calambres llevaba potasio, pastillas de potasio en el bote, que era lo que le salvaba de los calambres. Y a la hora de la alimentación, esa etapa me comí dos barritas y cuatro geles. Cuatro geles. Hostia, es que para 80 kilómetros no me parece ni tanto. Sí, pero es que son cuatro horas de etapa. ¿No te parece poco? ¿Dos barritas grandes? Claro, claro, es que claro. Yo para mí veo 80 kilómetros y no pienso en cuatro horas. Bueno, por eso he pensado que era poco. Dos barritas y cuatro geles. Bueno, pero es que lo que me he dado cuenta es que las barritas para comarlas en esas etapas es súper difícil. Súper difícil. No encuentras momento, ¿no? No encuentras momento y es que no entran. Empiezas a comer y como no sean barritas de asimilación rápida, de esas tipo... Que se deshacen. Sí, tipo gelatina, tipo higos o así muy blanditas, las que son más sólidas, me ha costado un huevo pasarlas. Pero un huevo. Así que a base de geles ha sido al final... Y barritas tipo gominolas, esas, pues bueno, pasan mejor, se asimilan mejor, porque si no para comerlas... Bueno, 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 pues sí, sí, carrerón, ¿eh? Yo desde la distancia que te he estado siguiendo, brutal. Sí que tenía muchas esperanzas de que le ibas a hacer una gran carrera. Joder, ya, pero... O hasta el top 10, ¿sabes? Sí, claro. Pero ya, estar sexto, es que ojo, ¿eh? El objetivo realista era hacer un top 10. Estar ahí en un top 10, el 8, el 9, el 10, era el objetivo realista de este año. Pero es que hemos rozado el top 5. Ha sido bastante... Es que vamos... Que vaya participación, ¿eh? Has tenido que dar un susto a más de uno, ¿eh? Vaya participación que había. Era la crema de la crema. Muchos pros. El Buff Scott se ha salido. Han hecho tapones todos los días. Y una cosa, de esos pros, ¿vistes a uno con Regia o todos ya en nivel doble? El equipo Buff Scott van con la Scott doble todos. Los del equipo de MT también van con doble. Con la... Una bici que es preciosa, Protez, creo que es. Que es chulísima. Luego, los que quedaron delante nuestro, Zubero y el francés, también iban con doble. Y los primeros que llevan rígida, que encontramos los primeros con rígida, no sé si se han hecho octavos, creo que octavos, que es el equipo de... De Mancebo y de Nacho. Esos han corrido con rígida. Pero hostias, valientes, ¿eh? Con rígida, sí. Es un terreno que para rígida... Sí, sí. El equipo de Trujillo van con rígida y esos han sido los primeros con rígida. Y luego también en el top 10 con rígida estaba Dani Moreno, que era el compañero de los Hada. Los Hada llevaba la Canon del doble, pero Dani Moreno llevaba a Canon del rígida. Que los 50 primeros corredores... No sé si veríamos 5 o 6 con rígida. El resto, dobles. Todos. Dobles, dobles, dobles. Es que sin apuras hay el que pueda elegir doble e incluso irte a 120 en vez de a 100 de recorrido. Una artilla un poco más bajadora. Bueno, esto va soltando, ¿eh? Sí, a lo mejor ya. Ahora vamos un poco a la espalda, ¿no? Sí. Vamos a darle un poco caña a la espalda, que se ha portado como una jabata. Hemos aguantado. Se ha resentido, bien. Ha dolido. Sabía que iba a doler. Es terreno para ello, pero bueno. Pero hemos aguantado. Pues ha aguantado. Cuatro días dándole caña sin descanso. Según empezó esta es la temporada con la espalda, macho, que nos ha dado más guerra. Venga, pues vamos a liar. Hay que reconocer que ha venido un amiguete que se llama Sier, que es masajista y todos los días nos ha dado masaje y a mí me daba en las patas y en la espalda. Así que hay que reconocer que ayuda hemos tenido, ¿eh? Ahora, boca abajo. Es que cuatro días al máximo nivel, como no te cuides, no te ayuden en los habituallamientos, no tengas fisio o masajista, no puedes estar en cabeza. O sea, olvídate. Bueno, tío, bien, ¿no? Bien, bien, bien. Muy contento. Bueno. Estuve a punto de no acabar con el tobillo, macho. A punto, ¿eh? Ya. Bueno, pues ya hemos estirado un poquitín la espalda. Vamos a ver si llevamos la bici a nuestros amigos de Vikings para que la den un repaso y la pongan a punto. Y nada, muchas gracias a todos por los ánimos. La verdad es que ha sido una pasada los comentarios. Y nos seguimos viendo a la siguiente. No sé cuál va a ser la siguiente competición. Si no, será en otro entrenamiento. Pero siempre en bici. ¡Vamos, padrilla! ¡Vamos, padrilla!